Un joven llamado Milton de la Cuesta ha causado furor en redes sociales por lo guapo y sexy que es, además de que se asegura es hijo de Sergio Andrade y Carola de la Cuesta. El Atlético Joven radica en Marbella, España y comparte fotos de sus actividades junto al mar e increíbles puestas de sol. Cabe recordar que hace tiempo cuando su madre fue cuestionada sobre el parentesco de su primogénito con el productor musical, ella negó que fuera su padre, asegurando era hijo de su novio de quien tampoco quiso hablar. Hasta ahora se desconoce si en realidad es hijo de Sergio Andrade, lo que si es que es muy guapo y tiene mucho parecido con su mamá y su prima Valentina, hija de su tía Carola de la Cuesta.